El nuevo éxito de la familia Los Fernández presentan Un ramito de violetas. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno. De poesía que le han devuelto la alegría. Que te escribía diversos, dime niña quién era.